Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y hoy estamos aquí en lo que es la calle Azteca que es esa que está cruzando ahí chicas y les vamos a hacer el recorrido de una tienda que es sucursal de bolsas Don Juan solo que aquí tienen producto diferente que en esta ocasión les queremos mostrar por si ustedes quieren adquirir algo de todo esto que van a ver ahorita pero para empezar, miren, esta que ven aquí cruzando es calle Azteca si ustedes vienen de este lado, que sería para ustedes derecho vendrían de lo que es el eje 1 pueden entrar en lo que es calle Azteca, que es esta que vemos y dar vuelta aquí, miren esta es una secundaria que por supuesto tiene su entrada principal ahí por la acera de calle Azteca ¿ya vieron? solamente van a doblar ustedes hacia su izquierda e inmediatamente los van a poder ubicar miren así de sencillo está inclusive arriba sigue siendo la secundaria ¿sale chicas? para que no se pierdan o para que más o menos tengan una idea de cómo llegar aquí del otro lado por supuesto a mano izquierda también nos queda otra vez la plaza del estudiante y ahí está el Ixabombón y está la otra sucursal que les enseñamos ya de tienda Don Juan pero bueno, ahorita aquí tienen producto diferente les digo y les queremos compartir a ustedes vamos a empezar y le damos la bienvenida al señor Daniel Daniel que nos va a atender el día de hoy ¿y qué tenemos para empezar? para empezar trajimos todo lo de la tienda de aquí al lado para de este lado que es todo el combo de bolsa todo eso es combo de bolsa de cuatro piezas tenemos modelos que no habíamos podido exhibir por falta de espacio de hecho aquí va a ser una bolsa de tres, de cuatro mochila de tres piezas y otros pequeños accesorios que no hemos podido exhibir por falta de espacio todo esto son modelos nuevos que no podíamos sacar, no podíamos exhibir este modelo viene con seis combinaciones este es nuevo, seis colores diferentes todos son modelos que por falta de espacio y bendito sea Dios hemos tenido un poquito de ventas y no habíamos podido exhibir todo esto de ahí es de cuatro piezas todo lo que está exhibido de acá a ver entonces, estos son de cuántas piezas? cuatro piezas de cuatro piezas, miren, consiste en lo que es vamos a suponer bolsa de mano la bolsa de mano bolsa grande ajá un monedero ajá y una mariconera ok, están preciosas vienen todas de la misma tela o de la misma, el mismo material confeccionado el modelo viene así y ¿qué precio tiene así? este lo estábamos dando en 200 pero por exceso de mercancía lo estamos bajando a 190 ok chicas hay varios modelos por ejemplo también este, miren el color, está precioso ajá lo pueden ver y les va a quedar en 190 pesos sí, este viene la mariconera el monedero, la bolsa grande y le falta una bolsa de mano ajá vienen las cuatro piezas completas sí, como esta que está aquí atrás ajá bolsa de mano la bolsa grande el monedero y la mariconera ajá todo viene con cuatro piezas como les repito, son colores, modelos, diseños que por falta de espacio no podíamos sacar ahorita gracias a Dios pudimos concretar el arrendimiento de este localito y pues aquí ya pusimos todo eso el tono está muy bonito hay varios tamaños hay varios colores hay varios diseños para que ustedes puedan venir y elegir estos que son de cuatro piezas a ustedes ahorita les van a quedar en 190 pesos sí y los de arriba toda esta pared es de 190 también todo de cuatro piezas también miren esa violeta me encanta se ve muy bonita porque solamente van cambiando pues los los colores los diseños los estampados ajá pero todas son juegos de cuatro piezas sí y son del mismo precio de aquí para acá es de cuatro piezas todavía también es de cuatro piezas sí toda esta de aquí para acá todo es de tres piezas esta y se pueden dar cuenta en el monedero la bolsa de mano y la bolsa grande todo esto aquí ya la dama con tres piezas sí, tres piezas y por supuesto también cambian los modelos sí pero todas traen al final tres piezas miren ahí está este viene la bolsita así miren el monedero con correa larga bolsa de mano y la bolsa grande ya no traería la mariconera ok y por supuesto también hay diferentes colores los diseños los colores los estampados cambian mucho y el material con lo que están confeccionados miren esa verde también se ve muy bonita esta viene la mariconera grande ajá la bolsa y el monedero ok bueno yo le llamo cosmetiquera ajá sí nos sirve a nosotras como cosmetiquera monedero está muy grande ajá pero bueno estas de tres piezas ¿qué costo tienen? estaba por lo mismo estaban en 180 ajá ahorita ya se bajó a 170 ok van a tener el precio de 170 pesos les voy a pasar estas que no les pasé hace rato pero son de las de cuatro piezas para que no se me confundan aquí tenemos más modelos y estas son de 190 pesos ok esta caja se ve muy elegante y por dentro traen sus cuatro piezas por supuesto miren la muestra miren aquí está tiene solo que aquí están más organizaditas la bolsa de mano la mariconera y la cosmetiquera la cosmetiquera podríamos decirlo sí puede ser así para que la puedan ver mejor así ahí está sale esas 190 pesos y las y las de tres que les acabamos de mostrar en 170 170 pesos estas de acá son de cuántas piezas tres piezas también todas 70 y entonces son de 170 sí todo esto es de 170 miren aquí tenemos más modelos de 170 también con diseños diferentes sí todos son este modelo por decirlo nos llegó desde noviembre y lo sacamos en estos días y gracias a Dios se ha venido muy bien cada diseño tiene seis colores diferentes por decirlo negro café marrón perla azul marino y color vino ok también hay una verde por ahí esta 170 esta miren se ve preciosa combina muy bien con los tonos oscuros viene la mariconera la bolsa grande y la cosmetiquera que usted le llama ok varios tonos miren también en negro o en vino por acá y todas estas de tres piezas les van a quedar en 170 pesos ahorita por temporada nada más luego hacia abajo todo lo de abajo es igual de tres piezas ok tenemos esta bolsita que no no podemos sacar apenas la estamos exhibiendo de hecho esta estaba en 70 ya se bajó a 60 pesos vienen varios colores diseños y nos faltan más colores por sacar miren chicas vienen de muy buen tamaño vienen con su correa larga para que se pueda colgar del brazo miren por ejemplo estos son los detalles ajá y con un precio de 70 pesos si se dan cuenta son precios sumamente accesibles para que ahorita puedan ustedes hacer sus negocios y aquí ahorita nos falta sacar otros tres jackets que vamos a poner ajá pero por el momento solamente podemos poner este es pura mochila ajá mochila mediana y toda la mochila está en 100 pesos la tenemos de oferta creo que este está en tendencia ahorita ¿no? si todos los colores así como que pasteles no se como ok igual de muy buen tamaño la mochilita por supuesto y claro que viene el material es de lo mejor no es de primera ajá muchos modelos miren y qué precio perdón en 100 pesos siempre ahorita está de oferta en 100 pesos aprovechen ahorita chicas miren me encanta este detalle que traen ahorita aquí todo esto si se dan cuenta y les digo tienen un costo de 100 pesos así en rosita pastel miren cómo se ve ahí está ok ahorita por el momento sería todo espero primeramente abrir un anexo y poner más modelos más modelos y más mercancía bueno ahorita tienen ese tipo de como mariconera de Mickey están muy bonitas de Mickey así este llega en Donald llega en varios modelos esto estaba en 80 pesos pero ya se va a rematar en 70 pesos ok y la pequeña también sí canguro fin ajá últimas piernas en 80 y nos va a empezar a llegar canguro de este tipo para damas caballeros varios tonos varios colores ahí están en 60 pesos ok bueno chicas ya lo saben visítenlos ustedes hacen envío claro hacemos envíos locales y foráneos ajá si quieren un envío local lo estamos haciendo a través de una mensajería y paquetería que se llama dos taristas también hacemos envíos locales o foráneos ajá cualquier cosa se pueden comunicar al número 55 65 55 96 22 ok este tienen montos mínimos para hacer envío no no hay mínimo desde una pieza hasta por caja lo que les guste ok este aquí en tienda cómo están trabajando cuáles son sus horarios estamos trabajando de 8 y media de la mañana a las 5 de la tarde ajá de lunes a sábado de lunes a sábado los van a poder encontrar aquí no todo el tiempo estamos abiertos solamente si llega a pasar algún alguna cosa de causa mayor cerramos pero de ahí en fuera ok chicas bueno visítenos ellos ya saben ustedes ya los conocen les han hecho sus envíos a muchos de ustedes y no hay ningún problema por eso miren hacia allá está la calle florida y también hay salida y hacia acá bueno ya les mostramos está la calle aztecas para que lo recuerden les dejamos en pantalla porque no tienen página de no todavía no ok les dejamos en la pantalla el número de teléfono para que se comunique con ellos y hagan sus pedidos si están interesadas o para que pidan cualquier información pero solamente por medio de mensaje dale chicas despedimos al señor Daniel Deyes por ser vido que estamos para servirles lo que gusten desde una pieza se les manda pueden mandar mensaje por whatsapp telegram y estamos para servirles se les puede mandar el catálogo que tenemos de todo lo que hay en existencia de aquí y de la otra tienda para servirles visiten las chicas los estarán esperando para atenderlos como ustedes se merecen me despido pasensela muy bien déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales suscríbanse si es de su agrado las quiero mucho hasta luego